bien chicos para este vídeo lo que vamos a ver es prácticamente vamos creamos un proyecto simple vamos a aprender a hacer un menú si aplicando el tema de modularidad bien cómo hacemos bueno creamos un programa bueno en este caso le ponemos ejemplo 1 ejemplo 1 uses srt punto y coma y aquí begin y en esto era su principal vamos a poner un comentario aquí eso ya lo vimos en los vídeos anteriores esto era el principal y vamos a poner aquí al final un red que prácticamente un red que esto es un programa simple aquí hacían todo su algoritmo todo su código lo hacían aquí estamos de acuerdo ahora imagínense que hacemos un menú imaginemos que vamos a comer como haríamos ustedes para que me muestren un menú aquí generalmente un menú es el java creo que era grito grito lento sí hace rato dando otra clase así que a ver grito lento sería aquí postremos un menú por ejemplo 1 no sé la milanesa y vamos un poquito rápida esta la milanesa opción 2 vieron cuando ustedes van a comer seguro le da la opción o cuando van al cajero le dicen la primera operación la operación 1 es no sé extracción si van al cajero que no extracción depósito sería la opción 2 ponemos 2 y un guión depósito hagamos otra y no sé pongamos una opción 3 si luego vamos a ir completando más pongamos esto es transferencia transferencia si cuando vamos a un cajero hacemos nos muestran un menú que sería algo así o no si con un grid de lem podríamos mostrar un menú que son un mensaje nada más son cartelitos si ejecutamos esto bien seguro me va a pedir que desactive el antivirus bien vamos a correr esto ahí está viste el antivirus vamos a correr de vuelta aquí está bien si lo ven ahí prácticamente ven un menú de opciones que es prácticamente esto o no podéis agregar más opciones si se puede o no ahora generalmente a vos te muestran las opciones y luego que haces vos generalmente vos elegí quiero la 1 quiero la 2 o la 3 entonces le vamos a pedir al usuario le vamos a pedir un grid de lem digamos ingrese una opción si porque para algo te mostré las opciones o no no están al vicio en un cajero vos tenés que seleccionar cual querés si luego vamos a hacer un red de lem y vamos a guardar la opción en una variable por ejemplo opción si imagínense que en esta variable va a ingresar un número va a ingresar un 1 un 2 un 3 y bueno ahí se va a guardar vamos a probar esto a ver si funciona opción opción obvio que no es una variable no se olviden de declarar la parte de var variables la variable opción la vamos a definir en este caso como tipo integer ¿por qué pongo integer? ¿por qué Cristian pone integer? porque la variable yo voy a decir que mis opciones son numéricas si vos tuvieras opciones A, B, C esto ya sería de tipo char, carácter ¿estamos de acuerdo? eso de acuerdo al enunciado que te dan digamos si generalmente te lo dan en integer si ponemos 1, 2, 3 ¿si? un ejemplo sencillo ejecutamos esto tenemos un menú aquí y te pido una opción todavía selecciona Cristian, yo quiero la 2 quiero hacer un depósito ¿bien? no ejecuta nada porque no está completo todavía ¿estamos bien? esto es un menú imagínate que vos a esto, este menú yo lo quiero hacer repetitivo que no me sirva solamente para una persona sino que sirva para más personas que vienen al cajero ¿cómo haría que esto se vuelva repetitivo? y bueno, Cristian es re fácil imagínate vos no sabés la cantidad de personas que vienen al cajero no se sabe, ¿sí? o ustedes son adivinos, ¿saben cuántas personas van al cajero? imposible de saber por tanto vamos a usar un repeat útil y adentro vamos a copiar este código que es el código de un menú un menú sencillo que todavía obvio no funciona pero ya lo vamos a hacer funcionar en útil vamos a poner una condición pero aquí yo voy a decir que esto sea no sé si vieron al cajero ustedes ¿qué le pregunta al final? ¿desea continuar? ¿desea realizar otra operación? ¿algo así le dice o no? bien entonces te pregunta entonces eso podríamos decir lo que sería pedido del operador grite len podríamos mostrar un mensaje que diga, no sé epa, aquí ¿deseas continuar? o más datos o ¿deseas realizar otra operación? desea continuar nada más continuar y esto ya lo vimos en los videos anteriores sí dos puntos punto y coma y vamos a leer en una variable por ejemplo respuesta o res a mí me gusta poner res más cortito ahí está y aquí vamos a poner hasta que esa variable sea igual a un valor ¿cuándo quieren terminar ustedes en el cajero? ¿cuándo dicen que sí o cuando dicen que no? ¿cuándo quieren terminar? ¿cuándo dicen que no? ¿sí? ahí quieren terminar bueno esto es a pedido del operador lo único que dice esto que sea a pedido del operador obvio si ustedes dicen hey Cristian ejecuta esto está mal y dicen ¿por qué? bien está mal porque respuesta no está declarada aquí como variable la variable res la vamos a definir como tipo de string si no te acordás que es tipo de string sí acuérdense porque estamos comparando con una palabra un conjunto de caracteres sería vamos a ejecutar y ahí está perfecto ahora sí le salió a Cristian ¿sí? perfecto y bueno esperen un cachito ahí está de vuelta continuar deseo continuar sí o no bien se rompió breve sí vamos a ver por qué si quieres aparte un botón aquí voy a ingresar una opción quiero que se vea ahí está por ejemplo ingreso a la opción 2 ¿deseas continuar a Cristian en el cajero? sí me muestra de vuelta ingreso no sé la opción 3 ¿deseas continuar a Cristian? sí ingreso a la 1 ¿deseas continuar a Cristian? y le digo que no se ha terminado ¿vieron? el menú se ha vuelto repetitivo se ha hecho repetidamente ¿o no? y esto generalmente le piden a ustedes un menú siempre le van a pedir un menú de opciones ¿sí? y el resultado por ejemplo yo ingreso a la opción 1 se guarda aquí ingreso a la opción 2 se guarda aquí ingreso a la opción 3 se guarda aquí ¿sí? bien sí se entendió hasta ahí bien, perfecto ahora está bien se está mostrando el menú repetidamente ¿sí? por cada vuelta pero fíjate que esto es mucho código no me gusta hay mucho código aquí ¿sí? mirá que estos son como 1, 2, 3, 4, 5 líneas ¿sí? y como que queda va, queda muy engorroso así todo aquí ahora lo que vamos a hacer es eh antes de a ver mmm bien ahora este menú lo vamos a hacer eh si por ejemplo elige 1 es una extracción ¿no? si elige 2 es un depósito si elige 3 es una transferencia entonces aquí podríamos hacer vamos a hacer un case creo que en Pascal lo dicen case vamos a hacer según lo que vale la variable opción vamos a hacer algo creo que acaba op ¿sí? aquí comienza y termina el según vamos a determinar qué es lo que hacemos si vale 1 si la variable opción vale 1 si vale 2 si vale 3 ¿estamos bien? vamos a hacer una estructura selectiva múltiple ¿por qué? porque si ingresa el 1 obvio que quiere hacer un si ingresa el 2 obvio que quiere hacer esto un depósito entonces ¿cómo lo haríamos? con un case más fácil si ingresa 1 ¿qué es lo que tendríamos que hacer? yo voy a abrir aquí un beginning para este camino cuando vale 1 la variable opción ¿qué es lo que voy a hacer? grid el end y voy a mostrar no sé acá mostramos depósito ¿no? o realizando depósito realizando depósito depósito punto punto perfecto ahí está vamos a hacer lo mismo para la opción 2 vamos a hacerlo 2 2 puntos y vamos a hacer un beginning y aquí vamos a mostrar un grid el end y vamos a mostrar no sé depósito ah no la primera es extracción fíjense aquí extracción y aquí vamos a hacer un depósito vamos a tener realizando depósito bien perfecto ahí está punto y com y vamos a poner la opción número 3 ¿qué pasa cuando él ingresa una opción igual a 3? beginien y aquí vamos a poner un grid el end y vamos a decir realizando transferencia ahí está bien bien fíjense si opción vale 1 hago esto si opción vale 2 hago lo otro si opción vale 3 hago lo otro ¿si? estamos perfectos ahora como yo te di un menú con 3 opciones nada más yo por eso pongo desde 1 hasta 3 si hubieran sido más bueno vos pones más opciones bien ahora ¿qué pasa si él ingresa un 4 en la opción? la opción 4 no está contemplada en el case por tanto ya sería un error entonces aquí vamos a poner else y aquí vamos a mostrar un camino de error beginien y aquí le voy a decir al vaguito que está ingresando los datos le voy a decir opción no válida sos un tonto no ingresaste mal opción no vale ¿estamos bien? opción no vale perfecto le vamos a avisar che se ingresó mal la opción opción no vale ahí está ¿si? por ejemplo ingresó un 4 un 0 no está entonces viene por aquí y ejecuta esta línea creo que este punto y coma se lo tendría que sacar para que se ejecute bien el case vamos a probar si este menú funciona hasta el momento ¿si? vamos a ver si funciona o no ¿bien? hicimos unas cuantas opciones solamente 3 bien vamos a probar bien no hay ningún error al correrlo ingreso la opción 2 ¿vieron? se hace esto si opción vale 2 realizando depósito ¿deseas continuar Cristian? si el A1 bien realizando extracción aquí lo ven bien ¿deseas continuar Cristian? eh ya no ya me aburrí no se terminó ¿bien? se terminó el algoritmo hicimos un menú prácticamente repetitivo cada uno con su acción bueno acción es simple sencilla no hicimos nada todavía ¿sí? pero en sí esto sería el concepto para modularizarlo luego ¿está muy bien? si quieren agregar más opciones la agregan no se olviden que el último no lleva punto y coma ¿sí? se entiende ahí ¿no? si vale 1 hago tal cosa si hago 2 vale tal cosa hago 3 vale tal cosa bueno ya lo vamos a hacer un poquito más complejo ¿bien? ahora creo que había uno para limpiar ¿vieron que me queda en la pantalla la ejecución anterior? creo que había uno para limpiar crlt clear creo que era no este no era crt no sé que usan mucho ustedes si yo sé mucho que no usan esto clear este clear no este no era bien perfecto si este es el que limpia la pantalla vamos a probar ahí está ingrese una variable va un número bien vamos a probar ahí está 1 realizando ¿veseas continuar? sí a la siguiente vuelta que da limpia de vuelta la pantalla por eso es lo que hacen ese CL bueno eso que está ahí no lo voy a deletre ¿estamos bien? eso limpia la pantalla y quedaría un poquito más bonita bien estamos listos creo ya para hacer un menú ¿sí? ya está el menú aquí pero en sí lo vamos a modularizar ah bien también generalmente ustedes le ponen una opción de salida vamos a agregar otra opción gritenle una opción de salida por ejemplo en el cajero obvio o en una aplicación de celular vos tenés una opción para salir o no le podés agregar no hay ningún problema si el enunciado no te lo dice no la agregues pero si te lo dice la pones ¿sí? entonces si aquí si la opción vale 4 es salir aquí nos faltaría una más podemos poner 4 y aquí sería begin y en ya sería aquí bueno salir le vamos a mostrar aquí un mensajito nada más adiós si se terminó fin de la aplicación si se puede si se puede ¿o no? ¿estamos bien? eso si se puede agregar bien esto lo vamos a poner en comentario voy a hacer un comentario largo porque ahora no lo voy a utilizar por el momento volvemos aquí al que estaba anterior ¿sí? pero acuérdense que puede haber una opción salir ¿sí? ya lo vamos a explicar más al último de salir ¿estamos bien hasta ahí? bien vamos a seguir ahora ¿qué tal si este menú esta parte del menú yo la mando a un procedimiento generalmente el menú es un procedimiento ¿por qué? porque visualmente fíjate cuando esto se ejecuta ejecuta esto el gatito ejecuta esto esto son dos datos tres datos que están saliendo cuatro tres datos nada más que estamos mostrando cuatro está haciendo varias cosas con que este menú está mostrando varias cosas ¿o no? visualmente cuando ejecutamos esto quiero que cuenten la salida este resultado esto imagínense que el gatito hizo esto ¿cuántos resultados ven? uno dos tres podemos ver cuatro cuatro salidas ¿o no? entonces estaríamos hablando de un procedimiento lo podríamos hacer en un procedimiento ¿sí? porque son varios resultados que está devolviendo y un procedimiento es capaz de devolver cero, uno o muchos resultados ¿sí? entonces ¿cómo vamos a crear un procedimiento? vamos aquí aquí antes del principal si no me equivoco vamos a poner aquí un comentario aquí irían los procedimientos y funciones todas las cajitas las van a crear aquí antes y es así el concepto yo la creo antes a la cajita al módulo y luego lo puedo utilizar por aquí no pueden generalmente siempre así secuencial tiene que estar creada y luego la utilizo ¿sí? en algún momento por lo tanto me voy a crear una cajita que sea un procedimiento vamos aquí al concepto de este vamos a crear una cajita algo así grande una cajita grande ¿cómo se hace? vamos a crear para procedimientos si no me equivoco creo que se pone procedure o control espacio creo que ahí te completa procedure ahí está procedure luego procedure significa estamos identificando el tipo de cajita que vamos a una cajita que no devuelva nada ¿sí? o digamos que no sea de este tipo este es una función ¿no? que tiene este huequito bueno un procedure es del otro tipo que no devuelve nada que no está esta parte ¿estamos de acuerdo? vamos a poner procedure para identificar el tipo de cajita y luego el nombre voy a poner menú el nombre de la cajita se llama menú entonces vos ya imaginate que esta cajita bueno ¿dónde está? aquí esta cajita yo ya le di un nombre y adentro hay un gatito ¿sí? que está esperando para hacer las cosas la cajita se llama menú ¿estamos perfectos? ¿por qué se pone un nombre a la cajita? porque en sí vos tenés imaginate que en tu casa tenés varias cajitas que resuelven cosas entonces estaría bueno que vos le pongas un nombre seas ordenado y le pongas un nombre a cada cajita sino ¿cómo vas a saber cuál cajita hace qué cosa? tenés una cajita acá otra cajita acá pero no tiene nombre ¿sí? entonces estaría bueno que tengan cada cajita tiene un nombre ¿sí? por eso le ponemos un nombre en minúscula yo le pongo menú y seguido abro paréntesis y cierro paréntesis y alguien se pregunta che, ¿pero qué será esto ¿qué será esto de los paréntesis? y esto es lo que te enseñó Cristian es esto ¿sí? los parámetros ¿sí? esta parte de arriba que veíamos ahí son los huequitos ¿sí? que vamos a armar estos huequitos ¿estamos bien? por eso dice estos son los parámetros y en sí creo que les explican no sé si lo explicarán esta es la parte que se llama parámetros formales ¿por qué? porque esto es formal significa que vos lo estableciste así lo creaste así es formal para vos porque para vos el procedimiento se hace así ¿estamos bien? para mí el parámetro que yo voy a poner aquí va a ser así y el que lo venga a usar bueno queda con este parámetro ¿sí? se llaman parámetros formales los que van a poner aquí es como una formalidad digamos que yo lo establecí Cristian lo hizo así y queda así ¿estamos bien? para mí es así y es formal ¿sí? ahora significa que son variables nada más no es otra cosa aquí van a ir los parámetros pero imagínense el menú ¿cuántos parámetros le vamos a mandar? si no ponemos nada significa que la cajita prácticamente no recibe datos no va a nada ¿sí? lo dejemos ahí vacío ¿sí? ya lo vamos a poner algo vamos a poner al final punto y coma ¿por qué? porque una cajita que es de tipo procedura devuelve uno o muchos valores por tanto como le decía hace rato ustedes no me van a venir me van a hacer varios huequitos por aquí devuelve un dato devuelve otro dato y hacen otro huequito no ¿sí? no hacen un huequito para cada uno ¿sí? para cada dato devuelto ¿sí? por tanto como es un procedimiento va punto y coma directamente porque yo ya sé por el concepto que esto puede devolver muchos valores ¿estamos de acuerdo? en cambio cuando hagamos una función una función seguro van a poner dos puntos ahí está un poquito la diferencia ya lo vamos a ver ¿estamos bien? punto y coma creo que era acá va begin y en si no me equivoco algo así punto y coma ¿vieron que se separa una línea y una línea? significa que esto es toda la cajita que tiene aquí comienza y aquí termina la cajita con punto y coma ¿estamos bien? ¿dónde está el gatito? y aún se pregunta ¿dónde está el gatito? el gatito está acá adentro ¿sí? aquí va a ser todos los datos el gatito va a calcular va a ser su bizcochelo todo ahí vamos a seguir entonces se entiende aquí comienza y aquí termina la cajita bueno este no es tan bonito como verlo así la cajita bonita ¿sí? pero bueno en sí ya se entiende un poco la idea aquí van los parámetros no nos olvidemos ya vamos a poner los parámetros ahora ¿pero qué voy a hacer ahí adentro? ¿qué es lo que va a ser el gatito? yo quiero que el gatito vamos a sacar toda esta parte de este código por lo menos hasta todo esto estos mensajes ¿sí? 1, 2, 3 igual el 4 que luego lo vamos a habilitar ¿estamos bien? lo he corrido aquí ¿sí? 1, 2, 3 fíjate que este procedimiento lo que va a hacer es ejecutar esto esto y esto ¿por qué son salida esto? porque se muestran por la consola por la pantalla por tanto yo lo considero resultados posibles digamos ¿estamos bien? 3 resultados por lo menos se irían a mostrar por la pantalla ahora miren como yo no le mandé datos el gatito va a hacer todo esto sin que le mandes nada no le mandé el huevo y la harina porque él ya lo tiene ya va a hacer aquí lo que tenga que hacer ahora miren yo he tomado este ejemplo y no le puse parámetro no le puse nada por tanto el gatito ejecuta esto él lo hace es re capo y lo hace así nomás sin dato grosso no hace nada no pide dato pero ahora che pero está bien ahí tiene la cajita y tiene todo este código pero yo lo quiero que se ejecute aquí ¿cómo hago? ¿cómo hago para llamar esta cajita? ¿cómo lo llaman a ustedes? por ejemplo ¿cómo lo llaman? María Bení Antonella Bení Tamara Bení por el nombre entonces aquí lo vamos a llamar un procedimiento para llamarlo dentro del principal son dos secciones ¿no? dentro del principal se pone el nombre del procedimiento que en este caso sería menú control espacio y mírense completa ahí está mayor menor va paréntesis cierro paréntesis es esta parte ahí está así se lo llama va el nombre y va los parámetros que necesita ¿sí? que en este caso bueno sería abro paréntesis cierro paréntesis porque no hay parámetros todavía estoy llamando a toda esta cajita imagínense que esta cajita se abre y el gatito empieza a trabajar termina y la cajita se encierra el gatito se queda adentro ya termina ¿sí? así se llama un procedimiento con el nombre nada más y los parámetros ¿sí? como aquí yo no le estoy considerando no le estoy mandando datos no tendría que mandar nada no manden aquí un 3 no manden 2 no le manden nada porque aquí lo establecieron que no mandan nada ¿sí? porque el gatito es regroso ejecuta lo que tiene adentro ¿bien? no necesita datos vamos a probar esto a ver si funciona y si no corregimos a ver si nos equivocamos en algo creo que el concepto sería así ¿no? en Java es así en otros lenguajes también que manejo son así extracción fíjate mira ¿por qué me apareció ahí extracción transferencia? ¿se dieron cuenta aquí? ¿por qué? si aquí en el principal no lo tengo ¿dónde está eso? limpia menú así se ejecuta un código limpia luego menú si ustedes ven esta cajita este es un módulo lo que hace Pascal o lo que hace cualquier lenguaje es abrir esa cajita entonces si apretan control y fíjense aparece la manito los va a llevar a la cajita miren cómo va a ser ¿ve? subió me está diciendo Cristian aquí primero te vas aquí luego seguí con el código siguiente ¿lo vieron? por tanto ¿y qué tenés aquí adentro de este menú? esto esto y esto y es lo que ustedes ven aquí ¿estamos perfecto? se termina la cajita perfecto imagínense que se cierra la cajita volvemos a donde nos quedamos en el tiempo y sigue la ejecución del programa ¿estamos bien? bien se entiende ¿no? entonces se abre y se cierra la cajita y sigue con las líneas siguientes bueno si quieren pasarle este también no hay ningún problema pero yo no se lo paso digamos para mí esto no forma parte del módulo pero si querés lo ponés no hay ningún problema por tanto si lo ponés no hay drama funciona igual porque vos primero vas a limpiar la pantalla y vas a ejecutar esta línea y es lo mismo ¿no? ¿sí? lo pueden poner después si quieren lo ponemos al final no hay ningún problema ¿sí? bueno a mí no me gustaba limpiar mucho la pantalla así que pero igual lo pongo no hay drama ¿sí? pero queda un poco feo a mí no me gusta mucho yo lo voy a dejar acá ¿sí? ustedes vean dónde lo van a poner bien seguimos aquí está perfecto ahí el menú pero ahora Cristian ¿qué tal si mandemos esto también que él pida los datos ahí adentro el gatito sea regroso y pide el dato bueno vamos a correr esto para dentro del módulo fíjate que el módulo ahora ejecuta varias cosas 1, 2, 3 salidas 4 salidas ¿sí? el gatito ahí estaría ejecutando aquí y acá hay una variable opción si ejecutas esto y vos decís ah mira lo hago así vamos a ver ¿qué pasa? e ingrese aquí una opción ingreso por ejemplo 2 realizando depósito funciona ¿sí? es lo mismo 2 realizando depósito va y la 3 realizando transferencia funciona ¿por qué funciona aquí? en sí esto está funcionando ¿saben por qué? acá está la variable opción pero la variable opción está aquí en la parte de var esto ahora lo vamos a llamar que estas son variables globales globales yo lo entiendo así ¿no? globales y yo lo estudié así me enseñaron así estas son variables globales significa que vos una variable que pongas aquí la pueden utilizar cualquier cajita cualquier módulo o hasta el principal lo puede utilizar por tanto no hay ningún problema aquí esta variable está siendo utilizada ¿sí? no va a haber ningún problema en sí tendría que alargar un problema porque generalmente aquí se viene el tema de variables locales y variables globales las variables globales son las que están aquí arriba significa que esta variable yo la puedo utilizar a lo largo de todo el programa no me importa dónde en esta cajita en la otra en el principal no importa dónde pero la podés utilizar variables locales sería algo así imagínate que este es un procedimiento cada procedimiento o función tiene una sección de var y aquí podés declarar la variable que vos quieras por ejemplo la variable a y pongamos un ejemplo integer esta variable se llama variable local si le preguntan este es una variable local ¿por qué? porque esta variable a solo puede ser utilizada dentro de esta cajita el gatito nada más lo puede utilizar y ahí ven la diferencia con una variable global opción es global porque está acá arriba en var esto es lo más grande y local significa que son las variables que se han usado dentro de un módulo ¿sí? eso es local y eso es global ¿estamos de acuerdo? en este caso funcionaría no ve ningún problema pero si ustedes toman ese concepto que todo es global todo lo puede utilizar digamos por tanto no haría falta los parámetros por tanto lo que vamos a hacer ahora imagínense que nos dio un error imagínense aquí lo que vamos a hacer aquí en la parte del menú es pasarle una variable es pasarle esa variable opción que es esta como parámetro o sea lo que estaríamos haciendo es algo así vamos a ver aquí bien imagínense que acá estamos pasando la variable opción ¿sí? vamos a pasarle a la cajita ahora un parámetro por lo menos variable opción vamos a seguir entonces imagínate que la cajita ahora la cajita menú le estoy mandando esta variable opción que es prácticamente una variable ¿sí? una variable aquí bien imagínate que esta cajita que le estoy mandando que es opción la estoy mandando ¿cómo está esta cajita? ¿cómo dicen? ¿cómo está? ¿está llena? ¿está vacía? ¿está cuánto? vale 4 yo la veo acá vacía ¿no? por tanto esta cajita está vacía 5 no, no tiene nada está vacía aquí yo dije vean esta cajita ¿cuánto vale? vacía por tanto mi idea es mandarle una cajita vacía hacia acá adentro obvio que se llama opción el parámetro se va a llamar opción ¿estamos de acuerdo? el gatito lo recibe y aquí el gatito imagínate que le pide al usuario que ingrese una opción y el usuario ingresa 2 ¿estamos de acuerdo? eso es lo que estamos haciendo aquí fíjate que recibe la variable opción y aquí el gatito carga esa variable opción con un valor que le pedimos al usuario ¿estamos de acuerdo? es como que la carga aquí a la variable ¿sí? pero en sí si ustedes vamos a ver el concepto de valor o referencia si ustedes ponen generalmente cada parámetro cada huequito se dice que es por valor o por referencia uno de los dos tienen que ser si ustedes le ponen por valor le dicen che Cristian ese huequito ese parámetro es por valor significa que la variable que entró o sea el parámetro que entró por ejemplo yo le cargué primero estaba vacía ¿no? saquen una foto ahí primero entró vacía ¿o no? la variable opción cuando ingresa el gatito le da un valor de 2 que se lo pide al usuario ahora esta cajita en algún momento el gatito tiene que terminar de ejecutar todo mi pregunta es así ¿cuánto vale la variable opción al terminar todo esto? toda esta cajita y si es por valor acuérdense no me importa el cambio eso me olvidé aclararle por valor un parámetro que pase por valor no me importa el cambio ¿cuánto vale la cajita al final de todo esto? si al parámetro lo puse por valor ¿cuánto dice? 2, 2, 2 al final de todo el gatito ya termina se va a su casa ¿cuánto vale la variable opción? si yo le puse aquí el parámetro este por valor 2, 2, 2 bien la cajita al final al terminar todo esto sigue valiendo lo mismo que valía afuera ¿estamos perfectos? ¿por qué? porque por valor para que entiendan bien este concepto significa que no me importa el cambio anoten aquí si quieren no me importa el cambio el cambio no me interesa ¿sí? no me interesa el cambio significa que si vos le pones por valor al parámetro aquí si entro vacía y se cargó con un valor bonito no me interesa porque al final y al cabo cuando el gatito se va la variable al terminar afuera sigue valiendo lo mismo es como que entra vacía ¿sí? se carga bonito pero afuera sigue valiendo vacía eso significa valor ¿se entiende? sale vacía podríamos decir entra y sale es como que vos te mandan a comprar la coca ¿viste? vas a comprar la coca cola y luego te vas sin la coca cola digamos eso es por valor ¿estamos bien? ahora ¿se entendió eso por valor? una variada un parámetro es por valor cuando no cambia de valor está bien cambia su valor adentro pero al terminar la ejecución sigue valiendo lo mismo que valía afuera ¿sí? fuiste a comprar la gaseosa y te olvidaste la gaseosa ¿estamos bien? ¿se entendió ahí? y eso van a aclarar por cada parámetro que hace ¿sí? si es por valor o referencia vamos a tomar ahora ¿qué pasa si Cristian pone ahora por referencia? vamos a poner referencia Cristian le van a poner otra etiqueta no ya no quiero esta no me gusta porque me olvido la gaseosa vamos a poner por referencia si este parámetro pasa por referencia significa que me importa el cambio me importa el cambio del parámetro de la variable ¿sí? o se volvió con el envase vacío bueno también vamos a ver por referencia ahora me importa el cambio ¿estamos bien? acuérdense de esto por referencia es cuando no sé si le enseñaron esto pero esto es algo mucho muy importante ¿sí? ahí está por referencia me importa el cambio vamos a poner esto un poquito para allá aquí este sería el concepto me importa el cambio ahí te lo pongo bien grande me importa el cambio significa que esta variable este parámetro si lo pongo aquí la etiqueta por referencia ingresa la cajita perfecto el gatito carga la coca carga un 2 por ejemplo en la variable que es la opción del usuario y ahora mi pregunta al final ¿cuánto vale la variable opción una vez que el gatito ya cierra el negocio y se va? ¿cuánto valdría ahora si la variable es por referencia? ¿cuánto vale la variable opción? bien vale 2 ¿por qué? porque al ser por referencia me importa el cambio por tanto esta variable sale con un valor de 2 ¿sí? ¿estamos de acuerdo? eso es por referencia y para usar por referencia lo que ustedes tienen que agregar por ejemplo ustedes tienen un parámetro ¿sí? a ese parámetro le van a agregar esta palabrita le van a agregar var si no me equivoco era var para indicar que un parámetro pasa por referencia ahí pegadito ¿se entendió la idea, no? eso es lo que vamos a intentar hacer en el menú ¿sí? acuérdense los parámetros pueden pasar por valor optando por referencia bien vamos a ver aquí bien entonces Cristian digo está bien puso acá opción pero para poner un parámetro vos tenés que hacer esta forma va el nombre del parámetro por ejemplo p1 dos puntos y el tipo de dato o sea qué es lo que está pasando qué es esto harina, huevo qué será opción dice pero yo no sé qué rayo es entonces tienen que aclarar para mí opciones de tipo numérica vamos a poner integer ¿sí? ahí está estoy aclarando qué es lo que está pasando y aquí vamos a agregar var para especificar que esto sí me importa el cambio de esa variable ¿sí? ¿estamos de acuerdo? significa que si se cambia de valor en lo largo de este algoritmo aquí adentro está bien sale con un valor cambiado esa variable vale un valor cambiado ¿sí? entonces aquí fíjate que ahora menú te va a faltar algo mira no, está mal aquí ¿por qué? ¿esto estaría bien o no? acá dice menú pero acá tiene un parámetro un huequito tiene esto tiene un huequito esto porque aclaramos un huequito o no un parámetro ¿bien? si acá vos pusiste un parámetro que por aquí pasa una naranja por aquí tenés que pasar la naranja para que el gatito lo ejecute lo reciba ¿se dieron cuenta? acá hay un parámetro ¿sí? si quieren más parámetro ponen coma y hacen lo mismo no sé una variable a de tipo no sé integer ¿sí? ahí va a haber otro parámetro dos huequitos con coma ¿estamos bien? y el mismo concepto entonces aquí digo bien Cristian quiere aquí dice que le pase un número si o si para el menú un número entonces aquí bueno nosotros vamos a pasar la variable opción ¿sí? vamos a pasar la variable opción y la variable opción va a llegar aquí y se va a cargar con un valor significa que una vez que termine el gatito de ejecutar el menú esta variable tendría ya un valor en la línea no sé 24 ya variable opción tiene un valor porque fue por referencia cuando entró a la cajita significa que sale entró con un valor y sale con un valor cambiado y luego esa variable la podemos trabajar aquí tranquilamente ¿sí? y ahí quedaría un poquito más bonito el menú vamos a probar y si no modificamos ahí está fíjense acuérdense cuánto vale al principio la variable opción que estamos mandando cuánto dicen que vale hasta el momento cuánto vale rápido ¿sí? cuánto vale esta variable opción que ven aquí cero no vale nada es nula no tiene un valor ¿sí? generalmente las variables enteras si no tienen valor valen cero al principio pero imagínense que no vale nada ¿sí? ahora no vale nada entonces cuando llega a la cajita el gatito acá se ejecutaba recibí esta variable vacía nos vamos aquí nos traslademos aquí en el tiempo nos vamos a esta parte digo recibo la cajita ejecuto esto esto y eso ya lo vemos aquí pide una opción y acá también lo vemos leer en esa variable opción y aquí imagínense que nosotros vamos a cargar no sé un 2 ¿sí? pongo un comentario aquí y acá pongo un 2 ahora ¿qué sigue? en termina se cierra esto perfecto ¿cuánto vale la variable opción en la línea siguiente? en la línea 23 ¿cuánto dicen que vale? si yo voy a ingresar un 2 ¿cuánto vale la variable opción? 2 ¿por qué? porque está por referencia date cuenta aquí le pusiste var eso es por referencia significa que tu cajita ahora vale 2 entonces aquí viene según 2 que es la cajita ¿e igual a esto? no ¿e igual a esto? sí, perfecto realizando depósito vamos a ver si aparece eso sí, perfecto ¿vieron? realizando depósito ¿decía continuar Cristian? no, ya me aburrí ¿sí? ¿se entiende la idea? de ese menú así siempre lo hacen el menú y siempre lo van a hacer así ahora si las opciones se fueran caracteres acá le ponen char ¿estamos de acuerdo? si fueran caracteres fuera A, B, C aquí le ponen char ¿bien? y con esa parte ya terminaríamos la parte de realizar un menú ¿sí? ahora ¿se entendió hasta ahí, no? ahora imagínense que a vos te dieron una opción para salir te dicen la opción 4 4 es para salir ¿sí? si la opción te dice que es 4 para salir imagínate que tu aplicación cuando vos presionas el 4 se tiene que terminar te dice tiene que decir adiós se termina otra forma de hacer este menú es poniendo lo siguiente si te dan una opción de salida la pones en el menú pero aquí ya va a cambiar un poco también en el case lo vas a agregar por ejemplo opción 4 adiós y ya no sería a pedido del operador ¿por qué? porque si cuando yo presiono cuando la variable opción es igual a 4 yo sé que esto ya se termina ¿o no? eso sería otro ejemplo del menú otra forma de hacerlo en el menú es como la aplicación ¿viste? presiono un número y ya se termina ¿o no? ¿sí? eso ya sería de acuerdo a lo que ingresa el usuario si ingresa una variable por ejemplo el 4 ya se tiene que terminar y aquí al final termina cuando la opción es igual a 4 ¿sí? esa es otra forma de hacer el menú bien acá sale un error ¿dónde está? ¿dónde está? ah bien porque aquí obvio que esta anterior falta un punto y coma ¿sí? ahí está ahora sí está perfecto imagínense que Cristian hizo el 1 perfecto ¿deseas continuar? sí eh bien no ingresa una opción si estoy viendo mal vamos de vuelta bien aquí ingresa una opción por ejemplo el 2 ¿sí? se desaparece todo ¿por qué se está desapareciendo todo? a ver bien ¿se está desapareciendo todo o no? ¿sí? se me hace que este es el que está molestando aquí a ver vamos a ver aquí se limpia esto y pero debe haber algo un break no sé si tienen break aquí ustedes eh no tienen break es raro que salga bueno lo vamos a sacar a este un ratito qué raro que salga bueno a ver ejecutamos por ejemplo 2 ahí está realizando depósito ¿sí? luego ingresa una opción por ejemplo ingresó 4 y se tiene que terminar adiós y se terminó la aplicación ¿sí? esto sería otra opción cuando le dan una opción de salida digamos para el menú bien sí estudiénselo ahí si quieren cambiar las opciones las cambian no hay ningún problema si tienen 5 opciones cambian las opciones no sé determinar si un número es tanto y lo ponen ahí ¿sí? yo generalmente le ponía siempre aquí enunciados chiquitos digamos porque ustedes van a estar en un parcial entonces tienen que escribir rápido extracción ¿se entiende que quiero hacer la extracción aquí o no? si ustedes quieren calcular multiplicación ponen multiplicación directamente digamos no se van a escribir todo el enunciado del ítem 1 ¿sí? pongan algo cortito y conciso ah un read de len también se podría poner sí ya lo voy a ver pero sigamos con lo otro así más importante esto sería una simple para limpiar así que no se preocupe ¿sí? ahora ¿qué digo así? bien bien acá read len lee la opción ahora como les decía aquí pongan algo cortito y conciso nada más del enunciado no pongan todo el enunciado aquí generalmente algunos ya vi que ponen todo el enunciado no pongan algo cortito ¿sí? calcula primo ponen primo calcula par ponen par listo más rápido si están en un examen ¿no?